Hola que tal amigos de youtube Aquí les dejo el tutorial Ambición de los humildes Les subo este video En mi canal se hundió verdad Hay un amigo que se llama Frasto Escalera Comentaba abajo del video que no explique el tutorial O no explique donde esta la canción Mira, bueno amigo Yo cuando hago un video asi Casi no tengo tiempo para hacer el tutorial Porque tambien trabajo verdad Y estoy ocupado con otras cosas También ahí en la descripción de los videos Cuando yo subo Dejo en que tono esta la canción verá A ver si no estan leyendo la descripción No van a saber que en tono verá Así que tienen que leer la descripción del video Esta canción Se encuentra en tono de mi Esta muy facil Casi no lleva nada verá Vamos con el Con el intro Que va asi mas o menos Música 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 Y va, ya cuando termine ese adorno Hace esto Y ahí se cambia aquí Va así Y ahí entra en Fa sostenido Hace esto, pero lo hace rápido, ¿verdad? Cuando entra, hace esto Lo voy a hacer despacito Y ahora eso se ve así Ya cuando termine esa parte, otra vez hace esto Ya termine esa parte, otra vez entra a la interacción Y ahí hace la interacción Hace esto, otra vez Otra vez vamos a Fa sostenido Y otra vez se repite esto Ya cuando se termine la canción, nomás hace esto Muy sencillo Hace mal espacio Bueno, esta es la tertulada, amigos Casi no lleva mucho, ¿verdad? Está muy fácil esta canción Ahí pueden pausar la video También pueden chequear el video que subí De esta canción, ¿verdad? Para que vean cómo van las pizadas Y ahí más o menos van a dar la idea de cómo va Bueno, ojalá es que les haya gustado este video Comenten abajo del video si hay un error, ¿verdad? Bueno, saludos y hasta la próxima